Pizza Hut presenta la noticia más importante del país. Sea térmica, hidroeléctrica, voltaica o eólica. La ENE arrastra pérdidas millonarias sin recuperarlas, ya que los generadores privados consideran que al no reducirse las pérdidas técnicas o no técnicas que superan el 32%, para cuya labor fue contratado el Consorcio Colombiano de Empresas de Energía Honduras, esto no permite que mejoren las tarifas. Yo solo quiero decir algo, creo que nos han utilizado de pantalla de humo, la verdadera crisis es las pérdidas técnicas y no técnicas que andan entre 330 millones de dólares al año y estas pérdidas no técnicas, el hurto, solo el Estado de Honduras le debe más de 3 mil millones de lempiras a la ENE, así que nosotros ni representamos el 5% de lo que es los egresos de la ENE y hay otros problemas como préstamos a corto plazo, intereses moratorios, patuca, que es un proyecto multimillonario que está costando casi 600 millones de dólares, así que existen otros factores. Y hoy, hoy, la tarifa, claramente lo habló tanto el presidente de la CRE, que es a raíz del incremento del combustible. No obstante, es requisito indispensable que para alcanzar este acuerdo con el FMI debe estar libre de deudas la estatal eléctrica o privatizar los servicios de distribución, transmisión y generación, de lo contrario no habrá ningún acuerdo. Encontramos también que hay una gama de generadores donde están los térmicos, están los hidroeléctricos, vaya, por ejemplo, cajón, la energía que ellos generan tiene un valor alrededor de 4 centavos de dólar el kilovatóra, está el térmico que anda alrededor de 8 a 10 centavos y están las fuentes alternas de energía, tanto la solar como la eólica, que anda alrededor de 14, a veces un poquito más arriba. Entonces, ante esa gama, al final lo que tiene es un costo que tiene que ser distribuido en la facturación a los consumidores. Y hay un sector grande que realmente no está pagando la energía. El Foro Social de la Deuda Externa de Honduras, FOSDE, insiste que como parte de la sociedad civil deben revisarse las exageradas contrataciones porque se genere o no el servicio eléctrico siempre el pueblo paga esas enormes cantidades. Y a cambio, seguramente, vendrán las coimas que se le devuelven a los funcionarios del actual gobierno. Jaja, bonitos. Desde Tegucigalpa para Telenoticias Efraín Díaz en cámaras y Marvin López Uchini, les hemos informado. Así de rápido, así de fácil, tu pizza siempre estará lista al instante, solo en Pizza Hut. Pizza Hut presentó la noticia más importante del país.